Sí, dos. Hola, sí. Dos, dos, tres, sí. Hola, uno, dos. Hola, sí. Dos, dos, tres, sí. Uno, dos, 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 tres, sí. Hola. Buenas noches, gente linda de Cabrería. Gente de Patapampa. Para el cumpleaños, Mateo. Feliz cumpleaños. Aparte de Revelación Tropicales. ¡Muchísimas gracias! Suena, suena. Suena Revelación Tropicales de Buena Esperanza. Para todos ustedes. ¡Suena! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Eso, eso! ¡Vale, baila, 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 baila! ¡Vamos, Marquito! ¡Vámonos, Chaco de Puerto Río ahí! ¡Vamos, Chiquito! ¡Eso, eso! ¡Baila, baila, baila! Frida y suena, suena, suena. Y suena, suena, timbal. Y timbal. Y timbal, timbal, timbal. Y timbal, y timbal. Y timbal, timbal, timbal. ¡Sí, reggaete! ¡Vamos, Mateo! ¡Vira! ¡Eh, va! ¡Eh, va! ¡Eh, va! Pero que bonito, 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 bonito Para todos los festinos, festinos Para el bailarín de la noche ¡Claro que sí! El número uno de Patapapa ¡Oh, sí! ¡Eso, Marquita! ¡Cheve! 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 Polvadera, levante, polvadera ¡Epa! ¡Epa! Pero que bonito, 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 bonito ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Ya se ve ese pasito! ¡Carpino, carpino! ¡Cina, sina, sina! ¡Epa! ¡Echala, échala! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Para ti, chiquita! ¡Epa! 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 Recordando viejo tiempo ¡Eso, eso! El chiflido del más borracho ¿Cómo hace Marquito? Ahí está Marquito Vos sos el único que me salva la noche, amigo ¡Eso es! Vamos a seguir bailando Suena, suena Revelación tropical Desde Buena Esperanza Para todos los amigos Fiesteros, fiesteros, solteros, fiesteros Gracias a la familia Seale ahí ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Matío! ¡Muchísimas felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Matío! ¡Feliz cumpleaños, Matío! ¡Feliz cumpleaños, Matío! ¡Recordando, Hatidos! De acordar estos temas Allá por el año 2000 ¡Hola, hola! ¡Baila la baila! Oye chiquita llegaste una noche a mi Esa noche cambió mi vida Y sin preguntarte nada Me dijiste que sos Martina Y así nuestro amor empezó con gran pasión Martina te quiero mucho No me dejes tanto mi amor Y yo, y yo Y para las Martinas Hola, hola Che, 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 che Revinas y otro me canes Como los viejos tiempos Martina te quiero mucho Martina sos mi pasión Martina quiero tenerte Juntito a mi corazón Martina te quiero mucho Martina sos mi pasión Martina quiero tenerte Por siempre mi corazón Oye, oye Esa vueltita, marquito Vueltita, 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 vueltita Che, 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 che Al estilo de reveras y antropicales Vamos, vamos Báilalo, báilalo Para la familia Ciali Vamos pata, papa Báilalo, báilalo, báilalo Arriba, arriba, arriba Llegaste una noche a mí Esa noche cambió mi vida Y sin preguntarte nada Me dijiste que sos Martina Y así nuestro amor Empezó con gran pasión Martina te quiero mucho No me dejes solo mi amor Eso, eso Eso, 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 marquito Eso, barquito Eso, barquito Levante polvadera Juntito a los viejos tiempos Báilalo, báilalo Vino, báilalo, báilalo Martina te quiero mucho Martina, sos mi pasión Martina, quiero tenerte Por siempre mi corazón Martina, te quiero mucho Martina, sos mi pasión Martina, quiero tenerte Por siempre mi corazón Hizo, hizo Y las palmas arriba, palmas 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 Hizo, marquito Fan número uno Lo que hay, gente, ¿no? Para el echado de Puerto Río Ahí Saca bien, está bien Baina, baila Sina, sina Oye, lo Pino, quimo, el torre Sí Epa, epa, epa Baina, baila, chiquito Baina Como decimos Pero como decir Lo que siento por ti Cuando te veo Me quedo sin hablar Porque entenderás Lo que siento por ti Que mi amor Es solo para ti No me animo a decir Lo que siento por ti Tengo miedo a perder Que rechaces mi amor Oye, marquito Dime, silencio, chica ¿Cuánto la quieres? ¿Cuánto la amas? Oye, lo Baila, 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 baila Báila, báila, báila Báila, báila, báila Vamos, vamos, Mateo Baila, baila, báila, báila, báila Pero como decir Lo que siento por ti Cuando te veo Me quedo sin hablar Lo que entenderás Lo que siento por ti Que mi amor es solo para ti No me animo a decir lo que siento por ti Tengo miedo a perder que rechaces mi amor ¡Ey ya! ¿Y te acordás? ¡Oye, oye! ¡Piro que bonita! Sufre, sufre, corazones Llora por esa mujer y dice Un amor cuando se va ¡Qué cosa! Sufre tiene una razón Baila, baila Que se queda y nunca está Y se llama soledad ¡Cómo sufre, chiquita! ¡Cómo sufre un corazón! ¡Cuando cree, cuando cree! Cuando el amor se va ¡Y eso, eso! Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y cantan los solteros todos decimos Y ahora no sé Y comprendo al final lo que ¡Qué cosa! De cómo su amor El mío se fue y se fue No sé si llorar No sé si reír No sé Solo sé que yo la amé ¡Cómo decimos! Y que siempre la amaré ¡Piro que bonita! ¡Oye, oye! ¡Cantaste! 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 No tiene una razón, para ti mi vida, que se queda y nunca está, arriba la soltera, se llama soledad, pero que bonita, como sufre un corazón, ella ella, cuando un amor se va, oye esa pony, yo no puedo ser mejor, olvidarse o recordar, ahora lo sé. Me comprendo al final lo que es, que como su amor, el mío se fue y se fue, no sabes ni llorar, no sé si reír, no sé, solo sé que llorame, que cosa cabrería, que siempre la amaré, ay chiquita. Eso, 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 ¿dónde está el bailarín? ¿Se fue a medalla o volver? Eso, 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 y las palmas arriba, palmas. Y las palmas arriba, palmas, y las palmas arriba, palmas, y las palmas arriba, palmas, y los hechos de River, de River, de River, de River, de River, y los hechos de boca, de boca. Eso, eso, eso. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir basando. Al estilo de River, de river, racial tropical chiquita. Mira que bonito, oye oye, papá paseo, feliz cumpleaños Báilalo, muévelo, muévelo, de la mano, de nuevo director Hola, 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 oye oye, pero si bonita, papuñusa Y ya besa, oye baby, como dice, sirva el trago para el cantor Oye, oye, para mi amigo ni usita, hormiga floja le dice ¿Por qué? ¿Tiene problemas para subir? Eisa, 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 vamos a seguir bailando nosotros, vamos a seguir basando Eisa, eisa, para la familia Seari, muchísimas gracias, muchísimas gracias Nosotros somos revelación tropical, de la mano del nuevo director De la mano del amigo chiquito ahí Eisa, eisa, vamos a seguir bailando, vamos a seguir basando Eisa, 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 y yo ahí ya, mi lo que yo ahí ya Oye, oye, se acorda de la asesina Báilalo, 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 báilalo Oye, oye, y no juegues con el amor Oye, amigo, y no debes sufrir, y no debes llorar esa boca Ya no vale la pena, no vale la pena Oye, amigo, y no debes sufrir, y no debes llorar esa boca Ya no vale la pena, no vale la pena Ella está jugando con tu amor Y ya verás que un día, te arrepentirás Porque asesina, y déjala, yo no te enamores Déjala que llore, antes de tu corazón devore Asesina, y déjala, yo no te enamores Déjala que llore, antes de tu corazón devore Ella es bonita, tiene frases bonitas, pero te arrepentirás Ella, ella, oye, oye Vamos asesina Oye, no, báilalo, báilalo Jueva, 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 jueva Como los viejos tiempos Báilalo, baila chiquita Oye, amigo, y no debes sufrir, y no debes llorar esa boca Ya no vale la pena No vale la pena Oye, amigo, y no debes sufrir, y no debes llorar esa boca Ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Y ya verás que un día, te arrepentirás Porque asesina, y déjala, yo no te enamores Déjala que llore, antes de tu corazón devore Asesina, y déjala, yo no te enamores Déjala que llore, antes de tu corazón devore Ella es bonita, tiene buenas amiguitas, pero ya le mentirás Ella Oye, oye, asesina Oye, Marquito, servís pa' pulpero, aunque sea Vamos a seguir bailando Y las palmas arriba, palmas Y los hichas de River, de River, de River, de River Ahí está Ahí está el hichas de River Oye, oye, Marquito ¡Ay, chiquita! ¡Piro, qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Esa, esa! ¡Báilalo, chiquita! ¡Piro, qué bonito! ¡Cántale de corazón a corazón y decide! Alba la mujer que un día me dejó por tomador Me pidió que decidiera entre ella y el alcohol No pude resistir, por el alcohol me decidí Aquí me tiene cantando esta canción que dice así Si soy borracho, ¿qué voy a hacer? Por tomador Hoy pedí a mi mujer Que no consigo otro querer Igual soy feliz y tomando moriré Igual soy feliz y tomando moriré Oye, oye, oye Y tomando, tomando En la casa de la familia Ciavis Oye, oye Vamos, pata, pampa Bonita, bonita, bonita Arriba, arriba Arriba, 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 arriba Oye, 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 oye Y ella, ella Ahí va la mujer que un día me dejó por tomador Me pidió que decidiera entre ella y el alcohol Yo no pude resistir, por el alcohol me decidí Aquí me tiene cantando esta canción que dice así Si soy borracho, ¿qué voy a hacer? Por tomador Hoy pedí a mi mujer Si no consigo otro querer Igual soy feliz y tomando moriré Igual soy feliz y tomando moriré Y yo, y yo Para la gente de San Gabriel ahí Para los chacos de Puerto Río, claro que sí, ahí Vamos, vamos Para el amigo ahí Para los amigos de Patapampa Para el fiestero Para los chacos de Puerto Río, ahí que se van llegando Para los tomadores Para los borrachos, 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 borrachos Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, palmas 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 Suena, suena, divina Si es tropical chiquita ¡Océla! ¡Esa, esa! ¡Pirojiboniza! ¡Bailalo, bailalo, bailalo! ¡Esa! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Rebelación! ¡Muyo, yo, yo! ¡Muyo, yo, yo! ¡Muyo, yo, yo, yo! ¡Recordando, viejo, chico! ¡Claro que sí! ¡Esa, esa! Para los chacos del mujer A ver si va a dar un traguito por acá Ya llegó la chola Y ya viene bailando Ya está bailando sola Y sola va gozando Y ya llegó la chola Y ya viene bailando Y está bailando sola Y sola va gozando ¡Esa, esa! Y para la chola de marquitos ¡Esa, esa! ¡Bailalo, bailalo! Ya le igualamos a sentimientos Nosotros también tenemos marquitos ¡Oyela! ¡Bailalo, bailalo, bailalo! ¡Vamos, Marquinhos! ¡Bailalo, bailalo, bailalo! ¡Bailalo! ¡Bailalo! Ya llegó la chola Y ya viene bailando Y está bailando sola Y está bailando sola Y sola va gozando Y ya llegó la chola Y ya viene bailando Y está bailando sola Y sola va gozando ¡Eso, 10, 10! ¡Bailalo, bailalo, bailalo, bailalo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Esa, esa! Hacen lindas parejas ustedes dos ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Para la chaga del bufé A ver Si mandan tragos para el cantor ¡Esa, esa! Para los amigos que están ahí En puerta de entrada Quédense afuera nomás ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Baila, baila! A ritmo de revelación chiquita ¡Oh, chiquita! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Oye, oye! ¡Como, como dice! ¡En la casa quedó sola! ¡Mi pata ya la ha pasado! ¡A lo lejos se va yendo! ¡También ya pasó el vena! ¡Y tu mujer en la casa! ¡A otro besa y abraza! ¡Ahora vas a ser borreado! ¡El pata ya la ha pasado! ¡A lo lejos se va yendo! ¡También ya pasó el vena! ¡Y tu mujer en la casa! ¡A otro besa y abraza! ¡Y ahora vas a ser borreado! ¡Por eso te digo no te descuides! ¡Si vienes al baile trae tu mujer! ¡No la dejes sola! ¡No seas borreado! ¡Si el pata no duerme vas a ser borreado! ¡Gorreado! 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 ¡Y eso te pasa por descuidado! ¡Gorreado! ¡Quito! ¡Gorreado! ¡Y osita! ¡Y eso te pasa por descuidado! ¡Oye, oye! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Esa chiquita, esa! ¡Cómo decís más! ¡El pata ya la ha pasado! ¡A lo lejos se va yendo! ¡También ya pasó el vena! ¡Y tu mujer en la casa! ¡A otro besa y abraza! ¡Ahora vas a ser borreado! ¡El pata ya la ha pasado! ¡A lo lejos se va yendo! ¡También ya pasó el vena! ¡Y tu mujer en la casa! ¡A otro besa y abraza! ¡Ahora vas a ser borreado! ¡Por eso te digo no te descuides! ¡Si vienes al baile trae tu mujer! ¡No la dejes sola! ¡No seas borreado! ¡El pata no duerme vas a ser borreado! ¡Canta Marquito y dice! ¡Gorreado! ¡Gorreado! ¡Eso te pasa por descuidar! ¡Gorreado! ¡Fuerte Marquito! ¡Gorreado! ¡Eso te pasa por descuidar! ¡Oh! 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 ¡No te oyes! ¡Miro que bonito! ¡Arriba ciclista! ¡Arriba! ¡Te acordás! ¡Te acordás! Como jata no sabía ser un pájaro de samba Quisiera ser un pájaro de samba Para jata en la misma reina Y volar, volar, yo volaré de noche Me vale aquí llegar la jena Y volar, volar, yo volaré de noche Me vale aquí llegar la jena Epa, 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 epa Y yo que yo sigo y listo Arriba, chiva Como lo viejo tiempo Para ti chiquita Quisiera ser un pájaro de samba Para jata en la misma reina Quisiera ser un pájaro de samba Para jata en la misma reina Y volar, volar, yo volaré de noche Me vale aquí llegar la jena Y volar, volar, yo volaré de noche Esa, esa, arriba, arriba, arriba Mira que bonita, recordando éxitos Esa, esa, recordando éxitos en mano Al estilo de revelación tropicales Para todos los amigos, fiestiros, fiestiros, soltiros Fiestiros, soltiros, fiestiros, soltiros Esa, esa, esa Para los chagos de San Gabriel ahí Para los chagos de Puerto Río también Eso, eso, vámonos muchachos Borracho, 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 borracho Suena, suena, revelación tropical mi vida Pero que bonito Oye, oye Oye, oye Para ti chiquita ¿Qué pasó con la bandolera? Esa que yo conocí ¿Qué pasó con la bandolera? La que reía de mí Ya no la veo bailar Tampoco la veo pasar Ahora debe regresar Otro amor deberás cuidar Ella, Isa ¿Y qué pasó con la bandolera? Bandolera, mentirosa Bandolera, bandolera Solo eso te quedó Bandolera, bandolera El que reía ahora soy yo Bandolera, bandolera Solo eso te quedó Bandolera, bandolera El que reía ahora soy yo Oye, oye 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 ¿Y qué pasó con la bandolera? Para todos los quiteros, quiteros, quiteros Arriba, arriba ¿Qué pasó con la bandolera? Esa que yo conocí ¿Qué pasó con la bandolera? La que reía de mí Ya no la veo bailar Tampoco la veo usar Ahora debe regresar Otro amor deberás cuidar Ella, ella Oye, oye Bandolera No vengues con el amor Bandolera, bandolera Solo eso te quedó Bandolera, bandolera El que reía ahora soy yo Bandolera, bandolera Solo eso te quedó Bandolera Bandolera El que reía ahora soy yo Y soy, 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 soy Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Oye Hueva, 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 hueva chiquita, hueva Y las palmas arriba, palmas Y las palmas arriba, palmas Que suene, que suene, que suene Oye Printí, güpro, hueva chiquita, hueva chiquita, hueva Doña Lo que tengo en mi mano, te lo traigo para vos Y no peguen con el amor, o no chocobar Y dame, dame, dame tu oportunidad para estar junto a ti Y dame, dame, dame tu oportunidad para estar junto a ti, amor Para estar junto a ti, amor Para estar junto a ti Amor Eso, eso Báilala, báilala, báilala Oye Marquito, lleve, 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 lleve Peche, peche Báilalo, báilalo, báilalo Arriba las palmas, arriba, arriba, arriba Yo de lejos vengo yo Quiero estar de ganar tu amor Porque no puedo olvidarte lo que tuvo mi monodos No me quite la ilusión, este pobre corazón Lo que tengo en mi mano, hoy lo traigo para vos Y dame, 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 dame tu oportunidad para estar junto a ti Y dame, dame, dame tu oportunidad para estar junto a ti, amor Para estar junto a ti, amor Para estar junto a ti, amor Bailando, 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 bailando A la estilo de revelación tropical, claro que sí Para todos los amigos, fiestinos, soltinos, fiestinos y soltinos Para el único bailarín de la noche Para el único bailarín de la noche Para mi amigo Marquitos Para el Marquino de revelación Nosotros también tenemos Marquino Como se mueve Marquino, Marquino Se mueve Marquino, se mueve Marquino Baila, baila Lleve Marquino, lleve Ya está Ay, amor Oye No sabes cuánto te quiero, mira, mira Uy, uy, uy Llora, llora Llora por ti, mujer Baila, baila Baila, baila Chiquito, baila Por favor, llene mi paso, bolichero, se lo pido Siéntese a mi lado, quiero amarle como amigo También que está sentada, justamente en frente mío Quiere deshacer del alma y no sé cómo sigo vivo Que lo negro está a su lado, que la abraza y que la besa Acaricia su pelo con tanta delicadeza Ese hombre me ha robado a la mujer que yo tenía Ese hombre es mi hermano, el que me ha arruinado la vida Y por eso estoy aquí Tengo un dolor en el pecho Siento que me estoy muriendo Pero no me importa nada Esos menis se burlaron Como cuando me dejaron Y no me sirvió de nada Perdido a mi hermano A la mujer que tanto amaba Por favor, sirva otro trago Oye, oye Y sirva otro trago por favor Que el amigo Marco se cansó Oye, oye No va a dormir baila él Baila, vaca, chiquito, baila Por favor, sirve mi vaso Bolichero, se lo pido Como decimos Y siéntese a mi lado Quiero hablarle como amigo La mujer que está sentada Justamente en frente de mí Ciencias del alma Y no sé cómo sigo vivo El hombre que está a su lado Que la abraza y que la besa Acaricia su pelo Con tanta de mi cabeza Ese hombre me ha robado A la mujer que yo tenía Ese hombre es hermano El que me arruinó la vida Y por eso estoy aquí Tengo un dolor en el pecho Siento que me estoy muriendo Pero no me importa nada Me he hecho feliz de burlar Como tonto me dejaron Que no le sirvió de nada Me he perdido a mi hermano A la mujer que tanto amaba Por favor, sirvo tu trago Oye, oye, mozo Sirva, sirva el trago Báilalo, báilalo Sufre, sufre, corazones Al estilo de revelación tropical Claro que sí Miro que bonito chiquita Baila, baila Y seguimos, seguimos Las palmas allá arriba Las palmas allá arriba Las palmas allá arriba Para los amigos de Cabrería Para los changos de La Loma Para el amigo tipo solo De La Lomita Para mi amigo Cristian Guantay Oye, oye Para los changos de San Gabriel ahí Para los vainarines Para el amigo Chocobar Como le dicen a Chocobar Y las palmas allá arriba Las palmas allá arriba Las palmas allá arriba Las palmas allá arriba Arriba, 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 arriba Eso, eso, eso Es esto Oye, oye Sigue, 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 sigue Y esto que dice que suena Si te gusta una muchacha y no la puedes pescar Dejala que ella se vaya, que pronto otra vendrá Si te gusta una muchacha y no la puedes pescar Dejala que ella se vaya, que pronto otra vendrá Agua que no has de beber, déjala correr Agüita tiene que ser, del que va a nacer Agua que no has de beber, déjala correr Agüita tiene que ser, del que va a nacer Agua que no has de beber, déjala correr Mi amor que no has de tener, déjalo para el otro nomás Oye, oye, isa, isa, bailalo, bailalo, bailalo Arriba, arriba, arriba Al estilo de riberas y otros picares Los caminos de la vida te enseñan que hay que esperar A que lleguen a tu mano, la gran oportunidad Los caminos de la vida te enseñan que hay que esperar A que lleguen a tu mano, la gran oportunidad Agua que no has de beber, déjala correr Agüita tiene que ser, del que va a nacer Agua que no has de beber, déjala correr Agüita tiene que ser, del que va a nacer Ella, ella, óyelo Y como a los viejos tiempos Para que ser Ahí está Marquillo Oye Marquillo, oye Marquillo Báilalo, báilalo, báilalo Pero que bonito este Y como dice Tengo, tengo, tengo mucha sed Ella, ella Hace meses el pasito Marquillo Hacerme ese pasito, arranca la raca, arranca la raca Oye, oye barquita, tiro que bonito Cheve, 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 cheve Eso barquita, eso barquita Baila, baila, como lo dijo el tiempo, eso barquita, dale barquita Baila, baila, el nuevo barquita Claro que si, de revelación tropical Esa, esa, esa Baila, baila, como dice Tengo, tengo mucha sed Baila, baila, chiquita, baila Vamos cabería, vamos la lomba Arriba, arriba Muévelo, 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 muévela Vale, amigo Mateo Feliz cumpleaños Claro que si, si Ella, 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 cheve Cheve, 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 cheve Para ti, mi vida Vale, vale Buena, buena Uy, 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 uy Uy, noche, noche, chiquita Baila, 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 baila Y el chiflido, 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 ahí está Marjito, esa, 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 baila, 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 mira que bonita Y la cerveza se me acabó, y la cerveza se me acabó, y la cerveza se me acabó Y la cerveza se me acabó, y la cerveza se me acabó, y la cerveza se me acabó Eso, eso, ahí está entonces, el nuevo director no sabe ni mierda Ahí está entonces, ahí volvimos, volvimos No vino el amigo Eladio Así que le vamos a dejar regalando la caja Le vamos a regalar a Marco, ya que se portó de bien con nosotros Claro que sí Marquito se lleva la caja rítmica Marco, pelea con el duende, pelea con el duende Marquito Mejor a veces no comprendo que ha pasado el tiempo y no podría olvidar Mi vida hecha de tu vida, cosa compartida de algún tiempo actual Y el mundo que tuvimos será la mentira tuya que quise cambiar De amarte en un solo momento, como aquel que ama de casualidad Algún día quizás vuelvas a encontrarme Algún día quizás, ya será muy tarde Algún día quizás, se me rozan el tiempo Ay, de nuestra rosa Que se está muriendo Algún día quizás, se me va a encontrarme Algún día quizás, ya será muy tarde Algún día quizás, se me rozan el tiempo Nuestra rosa Nuestra rosa Que se está muriendo Nuestra rosa Nuestra rosa Que se me rozan el tiempo Nuestra rosa Que se me rozan el tiempo Y el mundo que tuvimos será la mentira tuya que quise cambiar De amarte en un solo momento, como aquel que ama de casualidad Algún día quizás, se me va a encontrarme Algún día quizás, ya será muy tarde Algún día quizás, se me rozan el tiempo Y de nuestra rosa Que se está muriendo Algún día quizás, se me rozan el tiempo Algún día quizás, ya será muy tarde Algún día quizás, se me rozan el tiempo Ay, de nuestra rosa Que se está muriendo ¡Echa, echa, echa! Baina, baila, 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 baila Para los chagos de cavería, muchísimas gracias Para los chagos de Santa María también ¡Echa, echa! ¡Vamos, vamos, Puerto Río! ¡Oye, oye, chiquita! ¡Oye, chiquita! ¡Oye, chiquita! ¡Baila, baila! Hoy viene bailando la negra Salomé Moviendo sus caderas Al ritmo y al baile Seguro para un lado Moviendo bien los pies Los chagos hoy la buscan Todos la quieren ver Y bailarás Y pasarás Todos la aplauden La negra ya está acá Y baila, baila Negrita Salomé Quiero que bailen todas Y no dejes pa' después Quiero que bailen todas Y no dejes pa' después ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Y yo hice! Arriba, 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 arriba ¡Pero que bonito! ¡Parejo un plenero! A ver si sale a bailar ¡Vamos, plenero! Después te regalamos Lo último de nadie Alguien es bailando La negra Salomé Moviendo sus caderas Al ritmo y al baile Bricando para un lado Moviendo bien los pies Los chagos hoy la buscan Todos la quieren ver Y bailarás Y gozarás Todos la aplauden La negra ya está acá Y baila, baila Te grita Salomé Quiero que bailen todos Y no dejes pa' después Quiero que bailen todos Y no dejes pa' después ¡Oyelo! ¡Pirojiborita, chiquita, 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 chiquita! ¡Cheve, cheve! ¡Cheve, cheve, 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 cheve! ¡Para que la bailarina! ¡Oyelo! ¡Ah, esa chiquita! ¡Como, como, como! ¡Pi, pi, pi! ¡Suecita! Tiene una piel de luna Con su carita bella ¡Esa, esa, arriba, arriba, arriba! ¡Me gusta! ¡Esa de sus ojos! Cuando la veo de cerca ¡Como decimos, decimos! ¡Muchacha! ¡Ay, qué bonita eres! Con tu mirada dulce ¡Llévala, llévala, 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 llévala! ¡La vida! Tiene cosas muy lindas Cuando la descubre ¡Chape, chape! Esperanza de un nuevo amanecer Este día quiero volverte a ver ¡Ey, ey! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Y si me tiro los pasitos prohibidos! ¡Oy, ese, ese! ¡Baila, baila, baila! ¡Y cheve, y cheve, y cheve, 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 cheve! ¡Anecina de revelación trópica en mi vida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Socina! ¡Eres una piel de luna! ¡Con su carita, ella! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Me gusta el lucho de sus ojos! ¡Cuando la veo de cerca! ¡Reviete, reviete, reviete, reviete! ¡Muchacha! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Con tu mirada dulce! ¡Ey, esa, esa, esa! ¡No, huevo, no, huevo, no, huevo! La vida tiene cosas muy lindas Cuando la descubre Canta, saca bien, cabrería, dice arriba Esperanza de un nuevo amanecer Y hasta el día quiero volverte a ver ¡Ey, ey! ¡Ey, esa, 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 esa! ¡Ay, no, huevo, no, huevo, no, huevo! ¡Ey, esa, esa! ¡Miro, qué bonita! ¡Para los chacos de San Gabriel! ¡Vamos, Nachito! ¡Uy, eso! ¡Vamos, Puerto Río! ¡Claro que sí! ¡Ey, esa, esa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ey, esa, 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 esa! ¡Che, che, 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 che! ¡Uy, ese, ese! ¡Para los chacos de San Gabriel! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las manos bien arriba! ¡Las manos bien arriba! ¡Las manos bien arriba! ¡Ey, esa, 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 esa! ¡Uy, ese, ese! ¡Asegure, asegure! Total, nadie se espera. ¡Hola, hola! ¡Baila, baila! ¡Ay, chiquita! ¡Esto me hace acordar aquellos tiempos! ¡Cuando los chacos eran solos! ¡Los chacos de revelación, revelación! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, mi vida! ¡Para significar! ¡Como lo dijo siempre! ¡Qué será de ti, amor! ¡Pasa el tiempo, yo te veo! ¡Estraño tu dulce beso! ¡Cuando sueño yo contigo! ¡Qué será de ti, amor! ¡Pasa el tiempo, yo te veo! ¡Estraño tu dulce beso! ¡Cuando sueño yo contigo! ¡Amorcito de mi vida! ¡Amorcito de cristal! ¡Cuando sueño yo contigo! ¡Yo quisiera despertar! ¡Amorcito de mi vida! ¡Amorcito de cristal! ¡Cuando sueño yo contigo! ¡Yo quisiera despertar! ¡Estraño tu amor, 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 amor ¡Ay, chiquita! ¡Estraño tu dulce beso! ¡Estraño tu dulce beso! ¡Cuando sueño yo contigo! ¡Qué será de ti, amor! ¡Pasa el tiempo, yo te veo! ¡Estraño tu dulce beso! ¡Cuando sueño yo contigo! ¡Amorcito de mi vida! ¡Amorcito de cristal! ¡Cuando sueño yo contigo! ¡Oh! ¡No quisiera despertar! ¡Amorcito de mi vida! ¡Amorcito de cristal! ¡Cuando sueño yo contigo! ¡No quisiera despertar! ¡Muy, uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos en el soltero, fiestero, fiestero, fiestero Vamos, vamos que ya aguantáis Una tarde calurosa a un lado de en el bar que la encontré Pasando en su bicicleta, su nombre le pregunté Dijo que lo adivinara, pero me lo imaginé Que una chica tan bonita, le digo nombre a este DJ Era María, era Joseba, era Rosaura, con Marínez Era Pascaria, una hijita, pero su amor se lo tenés Era María, era Joseba, era Rosaura, con Marínez Era Pascaria, una hijita, pero su amor se lo tenés Oye, oye, ¿y cómo se llamará la chica del baile? Oye, oye, será la tal Pascaria Oye, 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 vamos la loma, la loma, la loma Una tarde calurosa, en la carpa la encontré Bailando yo con Zapito, su nombre le pregunté Dijo que lo adivinara, pero me lo imaginé De una chica tan bonita, lindo nombre a este DJ Será María, será Joseba, será Rosaura, con Marínez Será Pascaria, una hijita, pero su amor se lo tenés Será María, será Joseba, será Rosaura, con Marínez Será Pascaria, una hijita, pero su amor se lo tenés Ella, 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 arriba, 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 arriba Arriba los oteros, arriba los oteros, arriba los oteros ¡Solo! Baila, baila, chiquita, baila Para todos los amigos, borracho, 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 borracho ¡Ey, ya, ella! ¡Solo! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mide a poquito! ¡Todo una pequeñísima pausa! ¡Claro que soy! Luego retornamos Para ir haciendo la despedida de revelación ¡Claro que soy! ¡Cobamos de quina! ¡Hay que ir a guardar los instrumentos! ¡Oye, oye! ¡Baila, baila, baila! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ey, ya, ella! ¡Cheve, cheve, cheve! ¡Y lleve, cheve, 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 cheve! ¡Las palmas arriba! ¡Las manos bien arriba! ¡Las manos bien arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso! Y baila, y baila, y baila, a ritmo, a ritmo de reglas y otro Chiquita, 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 chiquita ¡Qué hueva, qué hueva! ¡Mira qué huevito! ¿Te acordás, te acordás? ¡Cómo no llegó el tiempo! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡Oye, oye, Cristian! ¡Pobre, pobe, pobe, batido, batido, batido! ¡Qué huevo, qué huevo! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Buenita, buenita, buenita, buenita! ¡Esa, chiquita, esa! ¡Esa, chiquita, esa! ¡Uy, señor! ¡Dale, dale, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Dale, dale, 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 báilalo, báilalo! ¡Esa, esa, esa! ¡Arriba, oye, bolseno! ¡Viva, hueva, hueva! ¡Upa! ¡Viva, pastillas, chiquita, sopito, bebé! ¡No, que sopa, sopa, sopa! ¡Viva, no, si otro! ¡Viva, chiquita, viva, chiquita! ¡Viva, chiquita, viva, chiquita! ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Jueve, jueve, jueve, jueve! ¡Dale, dale, báilalo! ¡Dale, dale, báilalo! ¡Dale, sin señor! ¡Esa, esa, esa! ¡Viva, una pequeña pausa, gente linda! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Buenísimas gracias, gente! ¡Viva, una pequeñísima pausa, luego retornamos!